Muy buenas chicos, en este nuevo vídeo vamos a conocer un nuevo smartphone de Alcatel En este caso sería el Alcatel Idol 3 Alcatel ha sacado dos versiones del Idol, la versión de 4,7 pulgadas y la versión de 5,5 pulgadas Vamos a analizar los dos, en este vídeo concretamente vamos a hablar del 4.7 Y si queréis conocer el de 5.5 os lo vamos a dejar por aquí y bueno, también os lo dejaremos abajo en la descripción Así que bueno, si queréis conocer este smartphone de Alcatel, que vas aquí, en Android 2 Bueno chicos, ya tenemos en nuestras manos este nuevo smartphone de Alcatel Y como siempre hacemos en las reviews, vamos a comenzar viendo el aspecto físico de este terminal Comenzamos por la parte frontal y un aspecto que me ha llamado la atención y que nos han comentado Es que sería un teléfono totalmente simétrico, si partiésemos por aquí el teléfono a la mitad y le diésemos la vuelta pues encajaría Vamos a apreciar que en ambos lados nos encontramos altavoces frontales Que es algo que está muy bien y pocas marcas implementan Y bueno, en la parte de arriba nos encontramos los sensores y a la derecha tendríamos la cámara Si bajamos abajo, únicamente tendríamos los altavoces que os hemos comentado Ya que los botones los implementan dentro de la pantalla Si nos vamos a la parte trasera del teléfono, vemos que en la parte superior izquierda tenemos la cámara Que en este caso sería una cámara de 13 megapíxeles y justo debajo el flash LED Si bajamos un poquito más nos encontramos con la tipografía del modelo de Idol Y un poquito más abajo el logotipo de la empresa que sería Alcatel One Touch En el borde derecho nos encontramos los botones de subir y bajar volumen Y si nos vamos al borde izquierdo tendremos el botón de bloqueo y desbloqueo Junta a la ranura para la nano SIM Sus dimensiones serían 133 milímetros de alto, 67,5 milímetros de ancho y un grosor de 7.9 milímetros La pantalla de este teléfono sería una pantalla IPS con resolución HD El procesador de este smartphone sería un Snapdragon 410 de 4 núcleos que correría a 1.2 gigahercios Esto vendría acompañado de una memoria RAM de 1 gigabyte Además en cuanto a almacenamiento encontraríamos dos versiones, tanto 8 como 16 gigas Una cosa que está bastante bien es que ya han implementado la nueva versión de Android, Android Lollipop Y bueno ahora que hacemos siempre las reviews vamos a mostraros unas imágenes y un pequeño vídeo Para que podáis apreciar la calidad de la pantalla por vosotros mismos Y bueno únicamente tendríamos esta foto para enseñaros Y esta foto que bueno es una foto nomada Pero vamos que con esta foto pues más o menos podéis apreciar como se ve la pantalla Ahora nos vamos al apartado de la cámara Y bueno en este modelo la cámara frontal sería de 5 megapíxeles Como estáis viendo ahí estamos grabando Y si la volteamos pues tendríamos una cámara de 13 megapíxeles capaz de grabar vídeos en Full HD Y bueno chicos hasta aquí el vídeo del Alcatel Idol 3 4.7 También hemos hecho la review del 5.5 Que como os hemos comentado antes lo vamos a dejar por aquí Y también abajo en la descripción lo tendréis Así que esperamos que os haya gustado Y recordad que abajo en los comentarios nos gustaría que pusieseis que os ha parecido este terminal Así que nada esto sería todo y nos vemos en la próxima Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!